¡Largaron la primera carrera! ¡Premio! ¡Dimplish! Última ubicación el 1 Rey Carlos trata de hacer la delantera por el centro de la cancha del 4 ¡Tic Tac! La cabeza de ventaja en su busca el 6 Jejo A un cuerpo y medio corre el número 5 ¡Olimpo MT! A dos cuerpos viene corriendo el 7 ¡Smart Leo! A cuatro cuerpos y cuartos cierra la marcha el número 1 ¡Rey Carlos! Enseña el camino por fuera el 6 Jejo Tres cuartos de cuerpo lo sigue el 4 ¡Tic Tac! A un cuerpo por fuera el 5 ¡Olimpo MT! A dos cuerpos y medio por el centro de la cancha ¡Corre el número 7! ¡Smart Leo! A cinco cuerpos y tres cuartos ¡Tic Tac! A dos cuerpos y cuarto el 5 ¡Olimpo MT! A un cuerpo el 7 ¡Smart Leo! A varios cuerpos el 1 ¡Rey Carlos! 620 para el disco del 6 Jejo Tres cuartos cuerpos lo sigue el 4 ¡Tic Tac! Por fuera el 5 ¡Olimpo MT! Los de la primera ya están en la recta final ¡470 para el disco! ¡470 para el disco! ¡Se juntan los dos tordillos! ¡Adentro Jejo! ¡Por fuera Olimpo MT! ¡Tercero corre el 7! ¡Smart Leo! ¡Cuarto por dentro el número 4! ¡Tic Tac! ¡A media cancha el 1! ¡Ray Carlos! ¡200 para el disco! ¡Olimpo MT! ¡Dos cuerpos y cuarto! ¡Lo sigue el número 7! ¡Smart Leo! ¡Los últimos 50 metros! ¡El 5! ¡Olimpo MT! ¡Gana la primera! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gana la primera! Gracias. Gracias. Gracias.